¿Qué tal? Muy buenas noches. La declinación de este caso al Tribunal Superior Administrativo es vista por analistas políticos como arbitraria al tratarse de una denuncia en medio de un proceso electoral. Están al servicio de eso. Procuran lavarle un poco la cara ahora después del desastre de la primaria. ¿Para qué? Para que estén en condiciones de legitimar la maniobra fraudulenta con la que el danilismo pretende impedirse. Eso solo lo para una gran avalancha de la sociedad dominicana. Los planteamientos de Peña son refutados por su homólogo Jesús Bueno, quien considera la acción del Frente Amplio fue improcedente y debió someterla ante el Tribunal Superior Administrativo por tratarse de un tema que corresponde a esa corte. De fallar en contra de los demandantes del Tribunal Superior Administrativo, entonces el siguiente paso sería por ante el TC, el Tribunal Constitucional. Pero imagínense, ya estamos hoy a martes, ¿verdad? Estamos unos días de las elecciones municipales y entonces eso ya se quedó sin efecto. Debo resaltar que este procedimiento nada tiene de violatorio con la ley 1519 porque se trata de un procedimiento de compra que está previsto en la ejecución presupuestaria del plan social de la presidencia. La barra querellante entiende que el proceso de compras por más de 946 millones de pesos que ejecute el plan social de la presidencia viola la resolución 33-19 de la Junta Central Electoral y por tanto se convierte en un asunto electoral. Nosotros vamos a valorar si vamos a ese tribunal o decidimos de la acción. El delegado político del PLD ante la Junta, José Ramón Monchifadul, atribuye a razones políticas la denuncia del Frente Amplio. No puede ser perturbado los procesos electorales con aventurerismo, chicada creo que le llaman esto en derecho, planteamiento que no tiene ningún sentido. El Frente Amplio considera que existe una flagrante violación a la ley electoral y las resoluciones de la Junta Central Electoral en materia de contrataciones y donaciones sociales de cara a las elecciones municipales. En lo adelante, el Tribunal Superior Administrativo deberá fijar fecha para el conocimiento de la audiencia. Buenas noches.